Se lanzan contra México. Una vez más, a México llegó un ataque de un periodista con código postal desde Argentina, donde Alejandro Fantino señaló que los nuestros quisieran tener un nivel como el del albiceleste, pues expresa que los mexicanos son inferiores a los sudamericanos. Porque los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia, así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros, estoy hablando futbolísticamente, por supuesto, ¿no? Quieren llegar a ser la selección argentina, no pueden. Así se pinten la camiseta de Celeste y Blanco, dejen el verde, no van a poder. Dijo el comunicador en su programa Multiverso Fantino. Finalmente, Alejandro Fantino, que seguido se lanza contra la selección mexicana o la Liga MX, señaló que el estilo de juego de Argentina se debe a sus raíces europeas, cosa que no tienen los de nuestro país. Porque somos argentinos, jugamos al fútbol así, nacimos así, tenemos una conjunción, se comunican un montón de cuestiones, jugamos porque tenemos raíces europeas. Agregó el comunicador. Agregó el comunicador. Agregó el comunicador. Agregó el comunicador. Gracias por ver el video.